Colombia superó todas las marcas en la colección de medallas de oro en el mundial de patinaje carreras en Ostend de Bélgica. Allí la antioqueña Fabriana Arias se dirigió como una de las nuevas promesas del patinaje mundial. Hablamos con ella a su regreso de Europa. Este mes de septiembre, colchones pétalos celebra contigo amor y amistad a lo grande. Por la compra de colchones Aurora, Primavera y Poké te regalamos un espectacular edredón. 4.48.20.33 Recordar lo hecho en Bélgica le roba una sonrisa a Fabriana. Lo celebramos con mucha felicidad. El último día que hicimos la Vuelta Olímpica, ya celebrando el triunfo, fue muy satisfactorio para nosotros. Y hace historia, ya casi todos los deportistas trajeron una medalla de oro. A sus 18 años de edad, la antioqueña hace parte de la generación dorada del patinaje colombiano. En el mundial ganó dos medallas de oro de las 31 que consiguió el país. Es algo muy importante porque desde el año pasado uno piensa en estar en el próximo mundial y pues esta era mi meta de este año. El viejo continente no solo trae medallas, también cultura aprendida en el país belga. Allá tiene mucha cultura, entonces digamos que en las calles son primero los peatones que los carros, hay vía para las bicicletas, entonces todo el mundo anda en bicicleta. Las personas que van a trabajar van en cachaco, con tacones, las señoras iban en bicicletas y los viejitos de 90 años, 80 años van en bicicletas. Fabiana Arias sigue siendo fiel a su sencillez y a su pasión por el patinaje. Recién llegó de la exigente concentración y ya quiere volver a entrar a la pista para continuar rodando en busca de sus objetivos.